Hola, soy Chardytronic y estoy haciendo un videojuego de un gato musculoso que mata alienígenas. Y lloran y sangran... O no, no sé si sangran. De hecho, lo pregunté en Twitter, que si se acerque sangren o no sangren, porque no estoy seguro. He estado por ahí unos días, descansando un poco porque se me estaba yendo la pinza. Y creo que me ha ido bastante bien. No sé si os pasa a vosotros que últimamente es en plan me voy a dar una vuelta, me voy a tomar algo un par de horas y mi cabeza está en plan... Tengo que hacer el juego, tengo que hacer el juego. Es como si hacer cualquier cosa fuese perder el tiempo, ¿sabes? No sé si os pasa a vosotros. ¿Cómo lidiáis con esto si os pasa? Tengo la voz un poco cascada. Dejando eso de lado, no he hecho muchas cosas porque como he estado por ahí, me he ido con un colega, por cierto, que tiene un canal de YouTube que se llama El Irtem, que es así un canal un poco como de filosofía y cosas así. Si le queréis echar un ojo, ahí está. Entonces, cosas que he hecho. Hice un menú para antes de empezar la demo, pero es lo que estáis viendo en pantalla, pero no va a ser así del todo. Esto es bastante provisional, ¿vale? Solo será parecido, pero se moverá, estará todo colocado distinto. El tema de los diálogos ya por fin, por fin está solucionado del todo. La idea se la debo a Heinau, que me lo ha solucionado. Heinau, solucionado. En la misma frase que tienen que decir en el mismo string, poner como unas barras y hacer que se lea hasta esas barras. De modo que, por ejemplo, el primer trozo del string le pongo un número. Ese número equivale a un sonido. En la segunda parte del string puedo poner lo que sea, que equivale a una animación. Y en tercer lugar del string pongo la frase. Y así está todo mucho más automatizado. Y la verdad es que me ha salvado el culo, porque estaba en blanco. Estaba totalmente en blanco y me ha salvado la vida. Otro tema es el sonido. He hecho tres mixers, por donde salen sonidos distintos. Uno que es el master, por donde sale todo. El mixer de BGM, por donde sale la música. Y el mixer SE, de SoundFX, por donde saldrán los sonidos. Entonces he puesto un efecto que se llama DAC, no sé qué, lo pondré escrito porque no me acuerdo el nombre. Que lo que hace es que cuando entre un sonido, un efecto de sonido, como puede ser un golpe o una voz o lo que sea, la música, mientras dure ese sonido, se baja un pelín. Y cuando el sonido termine, la música se vuelve a bajar. Eso lo he hecho porque quiero que este juego sea muy caótico. Quiero que haya mucha cosa, mucho en plan Metal Slug o en plan Gunstar Heroes, juegos así. Que haya mucha mierda en pantalla. ¿Qué pasaba? Que si tengo la música a tope, los sonidos a tope y todo a tope, estás con los cascos y lo que escuchas es puto ruido. No se escucha nada. Es todo... Haciéndolo así, pues como que los niveles de audio se suavizan un poco y entra mejor. Vale, esto es curioso, esto. No sé por qué pasa. Fijaos que a veces disparo y veis que uno la mata pero el otro la atraviesa. No sé por qué pasa. Entonces, estoy disparando quieto. Si estoy quieto, a veces, solo a veces, la bala atraviesa al enemigo. Pero en el momento que yo me muevo, atrás o adelante, a ese mismo enemigo lo hiero. Entonces, no sé detectar aún por qué está pasando. Es como que las colisiones no le afectan por algún motivo. No lo sé. Ya lo descubriré. Espero. Esto fue horrible. Se me ocurrió conectar un mando. Yo pensaba, bueno, tío, si el juego funciona con teclado bien, con el mando, ¿por qué va a ir mal? Si está usando los mismos botones y tal. Descubrí el horror. O sea, descubrí el horror absoluto. ¿Qué estaba pasando? Fíjate, el animador va de un lado al otro así. Eso es el problema. Me pasaba de una animación a otra muy rápido. Y eso es muy fácil. Yo lo que tenía montado es... Todo era así, pero voy a poner solo un ejemplo. Cuando está quieto es porque la velocidad es cero. Pero si la velocidad es mayor a cero, entonces se mueve. ¿Vale? Esto es quieto y esto es moverse. Y al revés. Desde aquí hasta aquí. Desde moverse hasta estar quieto. Si la velocidad es menor a cero coma uno, significa que es cero y por lo tanto está quieto. Pues cagada, cagada. Por lo siguiente. El joystick cuando está así quieto es cero. Cuando está hacia aquí es uno. Cuando está hacia aquí es menos uno. De modo que si yo lo muevo un poquito es cero coma uno, cero coma dos, cero coma tres, cero coma cuatro. Así hasta llegar a uno. Y para el otro lado igual. Menos cero coma uno, menos cero coma dos, etc. El tema es el siguiente. Yo tenía puesto, como he dicho antes, que si es menor a cero coma uno, se quede quieto. Pero si es mayor a cero, se mueva. El tema es que, claro, si yo lo muevo muy poquito, si lo muevo, por ejemplo, así, puede que sea menor a cero coma uno. Puede ser cero coma cero coma ocho, cero coma cero nueve, cero coma cero coma cero 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 cinco. Y por eso hacía eso. Es menor a cero coma uno, pero es mayor a cero. Y se iba de un lugar al otro del animador. De una animación a otra. No sé si me estoy explicando muy bien, porque vengo cansado del viaje y estoy un poco espeso. Pero básicamente lo que he hecho para arreglarlo es que esto actúe como si fuese el direccional de toda la vida. Y eso lo he hecho así. Si es mayor a cero, por cojones, es uno. Y si es menor a cero, aunque sea menos cero coma cero 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 uno, aunque sea un poco menor a cero, ya es menos uno. Lo mismo he hecho con el vertical. Si es un poquito mayor a cero, es uno, por narices. Y si es un poquito menor a cero, es menos uno. Rotundo. De modo que así se arregla. Me actúa el joystick como si fuese un direccional. Porque yo en este juego no quiero que haya distintas velocidades. Yo creo que si avanzas un poquito, tenga la velocidad que tiene que tener. Y por último esto, que creo que he encontrado un bug en el Unity, al menos en mi proyecto. Es súper raro. Fijaos cuando salto que llego al cable rojo, ¿no? Pero si hago clic, simplemente hacer clic, no toco nada. Si hago clic en el objeto del player, del gato, salta a menos. Y lo mismo para los disparos. Fíjate la velocidad que tienes en los disparos. Y simplemente haciendo clic en el player, en el objeto player, dispara más lento. Es súper raro. No estoy muy asqueado con esto. Porque he probado a exportar el juego y no hay ningún problema. O sea, realmente no pasa nada. El problema es cuando tengo el Unity abierto y le doy al objeto. Es como que se vuelve loco. Como si le costase o no sé, algo raro. No sé por qué será. Pero bueno, de momento eso es todo por hoy. Me siento un poco culpable. Me siento culpable de haberme ido cuatro días por ahí. Y no haber estado dándole al tema. Pero bueno, creo que lo necesitaba también. Porque de verdad que se me está yendo un poco la olla, ¿eh? No puede ser que esté todo el día dándole y dándole. No sé. ¿Os pasa a vosotros? No hace falta que estéis haciendo un juego. A lo mejor estáis haciendo cualquier otro tipo de proyecto. ¿Estáis como muy obsesionados con eso? ¿O intentáis hacer otras cosas? Bueno, sí, ya está. Eso es todo. Creo. Ya nos veremos la semana que viene.